Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, para los que visitan este canal por primera vez, me llamo Griselda, yo soy de Argentina. Bueno, y los invito a que, si no están suscritos, que si les gusta el contenido, que se suscriban. Y bueno, los invito a que vean. Bueno, hoy voy a hacer este trasplante de plantitas, bueno, que ya le han quedado sus macetas chiquitas, tallitos enfermos, plantitas etioladas. Así que hoy es un combito, digamos, de este tipo de trasplantes y me acompañan a hacer estos hermosos trasplantes para mejorar, digamos, la calidad a esta hermosa plantita. Bueno, en primer lugar tengo, primero vamos a hacer el cambio de macetitas porque ya les han quedado chiquititas. Esta, miren, les voy a mostrar. Lo importante cuando es hacer un cambio, vamos a acercar un poquito la cámara, cuando hay que hacer un cambio en las macetitas, cuando realmente hay que hacer un cambio. Esta es una Gortia Grey Gorge, miren, es una variegadita exótica, miren qué bonita. Y esta, como yo me voy a dar cuenta que tengo que cambiar la macetita. No hace falta de estar poniéndole una maceta muy, muy grande, sino con que ya darnos cuenta que las hojas sobresalen, ¿sí?, de la maceta. Y también otro indicador es que, en este caso, va a mostrar que ya tiene raíces que está saliendo por los orificios. O sea, que ahí ya la plantita nos está indicando que necesita un cambio urgente de maceta, necesita más espacio. En este caso, la mía, como ven, no sé si se ve ahí, ahí tiene un hijuelo. Entonces, pobrecita ya está súper apretada. Ahí ven, está alargando su escapo también. Así que lo que tenemos que hacer es cambiarle, porque ya no tiene más espacio. Miren, pobrecita está sacando ya sus raíces por los orificios. Por acá voy a sacar el sustrato, voy a sacar el indicador, y lo vamos a sacar. Miren, este sustrato ya está un poco caducado. ¿Qué quiere decir caducado? Este ya va a ser un año que le hice el trasplante, y siempre es bueno renovar, ya que vamos a hacerle el cambio de macetita. También le hacemos un cambio de sustrato, porque siempre es bueno que la plantita tenga un sustrato más rico, más, digamos, con más nutrientes también, porque acuérdense que pasando ya un año o poco más, ya el sustrato caduca, ya no tiene suficientes vitaminas ni nada, digamos, el sustrato, entonces no le va a transmitir absolutamente nada a la planta. Entonces, para no perder nuestras plantitas y aprovechar que tenemos humus de lombriz o lo que ustedes utilizan en el sustrato, entonces es darle un abono rico a nuestras plantas. Por ejemplo, yo en este caso, ya en mi sustrato, utilizo el humus de lombriz. Ustedes pueden usar el que a ustedes les convenga más, el que a ustedes les convenga, les sirve y les funcione también. Después se puede hacer también un abono, por ejemplo, un té de cáscara de bananas, ese también funciona bien. El que les compartí, el de lentejas, el de agua de arroz. Hay muchas cosas para buscar y que tenemos en la casa. Y si no, bueno, hacerle también con algún otro abono que ustedes quieran comprar. Bueno, yo en este caso la raíz no la voy a tocar para nada, simplemente voy a ponerle ya el sustrato nuevo, un sustrato que sea bastante suelto. Yo estoy usando este porque a mí me funciona bien por mi clima, pero cada uno va a depender el clima de su país, también por el sustrato que ustedes utilicen a sus plantas, que vean que es el que les funciona, porque, bueno, a veces yo les puedo decir mi sustrato, a mí este sustrato me va bien, les va muy bien a las plantas, todo, pero yo les puedo decir este y a ustedes a lo mejor no les funciona. Pero aunque sea un buen drenaje, porque estas plantas se adaptan bien a cualquier sustrato, pero si puede ser algo que sea bien suelto para que drene bien, mucho mejor y que sea rico en nutrientes también. Así que, bueno, esta agortia ya está en su casita nueva. Ahí, como ven, se tapó el hijito porque es muy pequeñito, pero no le afecta absolutamente nada, solo va a ir saliendo ya ese hijuelo, así que no le afecta absolutamente en nada. Bueno. Bueno, por acá yo tengo esta, que es una colorata por por pusoro. Esta ya, como ven, está suelta, súper, súper suelta, miren, ya es pura raíz, así que la voy a cambiarle de casita para que ya tenga más espacio. Yo lo que hago es abrirle un poquito más, porque a veces vienen un poquito cerradas los orificios, entonces hay que asegurarse que las macetas tengan los orificios bien abiertos y si queremos también le podemos hacer algunos orificios más, eso va dependiendo en cada uno. Bueno, yo, porque ya me pasó una vez, me confié, no la revisé y no tenía los orificios bien, bien abiertos y perdí la planta. Una lluvia rebalzó de la agua igual. Bueno, esta yo le voy a aflojar un poquito el pan de las raíces, no le voy a sacar nada, absolutamente nada, porque es el mismo sustrato que yo estoy utilizando y esta plantita, ya sé muy poquito que la adquirí, entonces yo ya la conozco y ya es el mismo sustrato. Así que no le voy a hacer ningún tipo de cambio ni nada, solamente aflojar un poquito ese pan de las raíces para que se vaya agarrando a este otro sustrato, nada más. Pero si no queremos no le tocamos nada por miedo a tropecer las raíces y eso, pero no, no le hace absolutamente nada. Esta cuando yo la compré vino con una hojita quebrada, que es la que le falta ahí, pero bueno, es lo estético, nada más. La planta está sana, está bien, así que no le afectan en nada, simplemente que, bueno, le falta esa hojita ahí porque vino quebradita ya de que me la enviaron, pero está súper, súper bien. Así que esta no es que esté enferma ni nada, simplemente que vino así. Bueno, acá le vamos a poner el nombre y ahí estaría. Ya en su casita nueva, ya ahí tiene más espacio para que pueda desarrollarse mejor. Y por acá tengo esta, que es la crásula cotiledón dubia. Esta ha crecido un montón, esta fue decapitada también, así que ahora lo que voy a hacer es cambiarle a una casita mucho más grande porque ya se nota que le ha quedado muy chiquitita. Así que también le vamos a hacer el cambio de macetita. Vamos a ver si en esta 10 no va a ir bien. Esta ven, miren, esta ven cómo tiene los orificios tapados. Miren. Uno solo y los otros dos tapados. Entonces, eso es que lo primero que hay que hacer es revisar bien antes de cambiar o plantar o pasar una maceta acá porque por ahí en las fábricas donde las mandan, las hacen, no les abren bien los orificios. Así que hay que tener cuidado en eso. Bueno, esta como es el sustrato que yo utilizo, así que tampoco la vamos a tocar nada. Miren la raíz que tiene. Simplemente le vamos a agregar un poco más de sustrato y vamos a rellenar nada más. No le vamos a hacer nada porque está muy bien. Son raíces nuevas. No hace falta tampoco de este tener que decapitar o hacer el recorte de raíz. Nada. No, no, no hace falta nada porque está hace unas semanas, un mes, pónganle más o menos que la decapité. Así que ya está bien, bien agarradita sus raíces. Así que no vamos a tocar nada. Este es la crásula, cotiledón, dubia. Miren. Me encantan estas exóticas así. Me encantan. Bueno, y por acá tengo esta que es una de los michus. Miren qué bonito. Así que este también le quiero hacer el cambio porque la verdad que siempre quiero hacerle el cambio. El cambio siempre, siempre y nunca que le hago el cambio. Y ya sé bastante que está en ese sustrato. Así que, bueno, cada vez que llueve me acuerdo que tengo que cambiarle el sustrato porque no quiero perderla pero a veces uno no llega con todos los los cambios que hay que hacer. Esta prende prende muy bien es una planta que agarra muy bien enseguida se propaga bien sola por hoja. Tiene un poquito el tallo. Vamos a ver. Yo lo propagué mucho también a este. Mucho. Estos son todos hijitos nuevos que los vamos a a poner a vamos a separarlos. Estos parecen como arbolitos pero el tallito me parece que ya está caducado. De todos modos yo la voy a cortar y la voy a volver a plantar. porque acá tiene muchos hijitos que han caído así que se hizo como una piedra. Ahí está. Esto lo vamos a poner todos de nuevo acá. Tiene la tiene los tallitos muy muy finitos y esas hojitas las voy a poner de vuelta ahí para que prendan sola porque prende bien bien bueno miren el sustrato que malo el sustrato acá hay otras hojitas nuevas tengo por ahí varios reproducidos de este miren el sustrato malísimo este lo voy a descartar acá me pasó una y dos chiquititas bueno esta le vamos a poner el sustrato nuevo con una masetita un sustrato nuevo y voy a plantar de nuevo pero a esta yo la voy a ayudar a estas raíces la voy a ayudar con un poquito de hormona para que la ayude a enraizar un poquito mejor la verdad que no sé que le pasó ahí tiene las raíces bastante bastante débiles así que la vamos a ayudar con la hormona un poquito de presión es como arbolito este así y estos también los voy a cortar los voy a cortar y los voy a ayudar con la hormona vamos a cortar por ahí vamos a ver y estos los vamos a plantar acá si este se da muy bien por hoja cae la hojita y prende sola así que bueno y estas que se cayeron acá este también le voy a cortar un poquito ahí también le voy a ayudar con la hormona así ahí ahí está y no lo vamos a regar ahora hasta esta hasta que este enraíces esas hojitas acá hay otro esas hojitas las vamos a tirar ahí las voy a dejar ahí con la planta madre para que vuelvan a enraizar así que todas esas hojitas acá hay otro chiquitito que está prendido por hoja así que todas estas por hojita que son nuevos estas hojitas así que son nuevas las vamos a dejar ahí para que solitas van a ir prendiendo solas solitas solitas van a ir haciendo y esta la vamos a rellenar no importa que se tapen porque de todos modos van a ya con la hormona le va a ayudar a a crecer ahí estaría este es un adros mitos que después ya le vamos a poner el nombre o o o o o o o o o Gracias por ver el video.